El volante para el show está buenísimo, son recopados, pero no querés venir. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son tu familia? ¿Cuántos son tu familia? ¿Qué viniste? Con mi familia. ¿Con tu familia cuántos son? 5, 6, te hagamos una promo. Los 8 entran por 40 pesos. 5 pesos. Entran los 4. No quieren teatro. ¿Qué haces, flanco? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Cuántos son? ¿Me hiciste perder el puto? ¿Qué haces acá? 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 ¡No quiero jugar, flanco! ¡No quiero jugar, flanco! ¡Braco, mirá! ¿Qué haces acá? ¡Braco, dice que no quiero, soy yo! ¡Venga, tienen al agua! ¡Braco, ahí! ¡No! ¡No quiero, soy yo! ¡Frens buenísima! Y comentas el video Te doy una promoción para este show ¡Toma me quiero tu promo! ¡Y venía el show!